Me van a disculpar las autoridades, yo quiero saludar en primer lugar a ustedes, queridos niñas y niños, a los profesores de esta institución educativa y al responsable de dirigir los destinos de esta institución. Hoy he sido testigo del nivel de organización que han tenido, parto primero de la casa, de la institución, de la forma como se han ido desplazando los niños, de la seriedad que le han tomado justamente a la actividad. De eso depende en realidad la vida o muerte de muchas de las personas. En ese sentido, vaya mi sincera infelicitación a todos ustedes en primer lugar y espero que sigan tomándolo con mucha responsabilidad. A los profesores, por demostrar a través de sus alumnos el trabajo que han venido haciendo. Me gustaría que este trabajo no sea simplemente un cumplimiento o solamente para dar a conocer un protocolo donde las autoridades nos podamos visitar a su institución educativa. A mí me gustaría que esto sea siempre, estén o no, o estén o no, las autoridades que ahora estamos presentes. Eso marcaría la diferencia. Luego de felicitarlos a ustedes que son de casa, debo felicitar en realidad a las autoridades de la localidad, del distrito. Veo una presencia interinstitucional. Eso permite visualizar el nivel de organización y coordinación que se tiene. La UGEL, que está dirigida justamente por nuestro director que está presente acá y que tiene un comité organizado y se ve hoy en el trabajo, en los resultados que estamos haciendo testigos el día de hoy. He visto en la institución educativa algo muy importante. No solamente la cantidad de alumnos en general, sino la forma como han individualizado y focalizado la atención a aquellos alumnos con mayores necesidades para poder evacuar. Esto es interesante. Igual que ustedes, en las 2.800 instituciones que tiene la Dirección Regional de Educación, esperemos que hoy día se esté cumpliendo con ese nivel de responsabilidad estas actividades. En las zonas andinas, posiblemente no tendremos un tsunami, pero tendremos otro tipo de fenómenos naturales que pueden estar afectando la integridad de las familias y de nuestros estudiantes. Les agradezco infinitamente por el compromiso y la responsabilidad. De nosotros depende de que muchos de nuestros alumnos puedan salir ilesos en una catástrofe como esta que se presente en una situación real. Muchas gracias y mi agradecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!